China ha invertido unos 17.600 millones de yuanes, equivalente a 2.800 millones de dólares en la mejora del entorno del área de Shang Yang Yuan, fuente de los principales ríos del país. Veamos los resultados de este proyecto. Shang Yang Yuan, situada en la provincia noroccidental china de Qinghai, significa literalmente fuente de tres ríos, y allí se encuentran las cabeceras de los ríos Yangtze, Amarillo y Lanzhan, el Mekong a su paso por China. En 2005 se puso en marcha un programa de protección ecológica y en los últimos cuatro años el área ha experimentado una mejora en las praderas y en la conservación del agua. La cría ecológica de animales, el turismo respetuoso con el medio y la política de compensación ecológica han mejorado la vida de los residentes locales, cuyos ingresos per cápita aumentaron un 35% con respecto a 2013. Shang Yang Yuan había sufrido un deterioro ambiental desde finales del siglo pasado debido al cambio climático y a la actividad humana. La Reserva Natural de Shang Yang Yuan se creó en el año 2000 y el Parque Nacional del mismo nombre se abrirá en 2020. CGTN en español.